¿Qué tal queridos amigos? Hay noticias que dividen, pero que siempre estrujan. Hay unos que aplauden sin cesar cualquier noticia que en apariencia pueda ser positiva para México. En apariencia. Pero hay otros que vemos con preocupación los orígenes y las posibles consecuencias de la misma información. Por ejemplo, hoy se publica que durante el mes de mayo se alcanzó un nivel récord en cuanto a la recepción de remesas que vienen de los Estados Unidos hacia nuestro país. 3.200 millones de dólares. Se contabilizó también lo que se ha recibido en los primeros cinco meses del año. 13.200 millones de dólares. Que sumados a los ingresos por esta misma situación de las remesas que se están dando en el mes de junio, finalmente tendríamos que aceptar que ya se rebasó la cifra de 15.000 millones de dólares de remesas. Lo que significa que al final del año vamos a tener unas remesas que van a alcanzar la cifra récord de más de 30.000 millones de dólares en todo 2019. Para algunos esto es magnífico porque es dinero que llega a México, son ingresos del exterior que según esto estabiliza nuestra economía. Para otros, incluyéndome, es terrible considerar la dependencia que tenemos porque esas remesas son productos de los malos pagos que reciben los mexicanos por el mismo trabajo en los Estados Unidos, comparándolo con los sueldos que reciben los norteamericanos, los anglosajones. Naturalmente que a pesar de ello, los mexicanos se salvan porque mandan dinero a nuestro país, a las familias suyas y entran obviamente dándole la vuelta por los bancos privilegiados de Ricardo Salinas Pliego, acaparador de plata, prominente productor de televisión, además de ser él quien ha sido el más beneficiado por el cambio de las remesas, incluso a través de su tienda de raya, esa que se llama Electra. Pues bien, la tragedia es que bastaría con que se evitara la llegada de las remesas a México para provocar una crisis social inimaginable en nuestro país. De ahí nos tienen agarrados de la garganta. Las remesas son una especie como de fantasía, porque si bien es producto de un trabajo a veces brutal por parte de los mexicanos, en el sur, sobre todo de los Estados Unidos, lo cierto es que esta forma de subsidiar a la miseria no es más que postergar el clima de inseguridad y de tragedia por la miseria que México está soportando. No es cualquier cosa decir esto, pero mientras estrenamos la Guardia Nacional, mientras se fijan posiciones más bélicas que nunca, mientras se celebra con euforia el primer año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, con invitados de lujo que antes eran señalados como parte de la mafia del poder, entre ellos Emilio Azcárraga y Carlos Slim. Yo recuerdo, fíjense lo que son las cosas. Yo recuerdo cuando estuvimos en el 2006 recorriendo el famoso plantón que defendía el triunfo legítimo de Andrés Manuel en las urnas, 2006, hace 12 años, poquito más, 13, veía yo caricaturas que ahora las llamaríamos memes, en aquel entonces todavía no había tal cosa, caricaturas en donde se ponía como principales elementos de la mafia del poder al cardenal Norberto Rivera Carrera, a Carlos Slim y a Emilio Azcárraga. Y ahora estos dos últimos, no sé si el cardenal tuvo tiempo de llegar, ya son parte de los invitados de honor al gran festín, al gran bailongo, al que citó López Obrador para celebrar el primer año de su victoria. Las cosas cambian, pero no pueden cambiar tan radicalmente que lo que se nos decía como un hecho inescrutable se convierta en una mentira avasalladora. No me gusta, no me gusta ver que además estos invitados de honor estuvieran en una especie de corralito adelante, como si fuera un palco dentro del Círculo Soleil, por ejemplo, para la zona VIP, a los personajes que antes eran fustigados por el propio Andrés Manuel. Ya los mencioné y hay otros más. Ahí estaban, muy formales, muy trajeaditos, a diferencia de la mayor parte de la población López Obradorista, que la hay y mucha, que iba a ver a su héroe, a quien les prometió un cambio, un cambio que en su voz existe, pero que en la praxis está por realizarse. Y las dudas van creciendo a medida que pasa el tiempo. El hecho es que no parece ser un motivo de equilibrio que lleguen más remesas a México y que esto sea parte de la solidez con la que el presidente señaló la estabilidad del peso, diciendo que es la moneda más apreciada, es decir, la que menos ha sufrido durante el último año. Lo cual es incierto, porque bien sabemos que ha tenido subidas y bajadas muy fuertes. Por ejemplo, cuando anunció hace poco Trump que iba a imponer el 5% de ranceles sobre los productos mexicanos de manera unilateral y cosa que no hizo por fortuna, el dólar se fue para arriba y el peso se fue para abajo. Luego, cuando se logró la hazaña, gracias a los acuerdos soterrados, que no sabemos hasta dónde llegan, de evitar que se impusieran los aranceles y nos dieran un golpe económico directo al cráneo, al cerebro para destruirnos, causándonos un daño de 17 mil millones de dólares, volvió el peso a subir un poquito. Es decir, yo no veo que se haya apreciado ni depreciado, ahí se ha mantenido entre vaivenes y esto no puede ser motivo de presunción por parte del presidente. Y respecto a las obras, pues parecía un discurso el que pronunció ayer el primero de julio, antier primero de julio, en el Zócalo, muy parecido a los que el propio presidente, en aquel momento candidato victorioso, anunció y proclamó en la euforia de su triunfo electoral. No hay gran diferencia. Si ustedes siguen unas líneas y siguen las del lunes pasado, se darán cuenta de que son muy afines y esto nos hace inquietarnos, sobre todo cuando mencionan que no va a formar una dictadura, sino que va a consolidar la democracia. Un discurso muy parecido, desgraciadamente, a todos los populistas que luego decidieron, como Alberto Fujimori, como el señor de Bolivia, Evo Morales, como Daniel Ortega, y no los estoy comparando, pero dijeron algo similar, que iban a buscar la democracia y luego se perpetuaron en el poder. Hay que tener cuidado con las palabras y hay que tener memoria, porque solamente así podemos descubrir de dónde están los engaños. Yo sé que me van a decir que de cualquier manera no se puede comparar con los 70 años o los 80 años de terror que vivimos bajo el PRI y el PAN. Y estoy de acuerdo. Pero por eso mismo no queremos que se repitan las mismas conductas y mucho menos que se pase encima de la ley. Porque, bien lo dijo don Andrés Manuel, más allá de la ley, nada, por encima de la ley, nadie, nadie incluye al presidente de la República. Y ya son varias veces que haremos descubierto, franqueando la ley, marginándola y resolviendo las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Digámoslo hoy y siempre con cero cobardía. ¡Gracias! 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 Gracias!